Música Solamente yo lo que les quiero como llamar la atención es sobre qué es la mácula y realmente qué es lo que podemos encontrar y qué vales son los síntomas que pueden llevar a que ustedes pensar que hay algo a nivel de esta parte tan importante de la retina Esta es como la información financiera, yo no tengo ningún interés en lo que va a presentar, hay algunos medicamentos que les voy a hablar sobre todo porque es lo que actualmente se está oyendo ustedes en la calle o lo que sus familiares están llegando a contarles qué es lo que están recibiendo, qué está pasando, Mauricio Esto ya quiere decir que nos vamos para la discoteca Bueno, entonces ¿Qué es la mácula? Entonces la mácula es esta partecita que vieron ahí de la retina ya se las voy a mostrar más en una foto pero este video va tan rápido, pero vamos a mirarlo acá es esta partecita nomás y vamos a ver que esta mácula está ubicada a nivel del ojo no en la parte central, sino ahí al centro y un ladito más o menos del nervio óptico pero es la parte más importante porque ahí es donde llegan todas las imágenes que estamos observando con nuestros ojos ¿Y a qué le llamamos mácula? Se llama, hay una evaluación que dice hay un, alguien dice que hay una mácula anatómica y otros que dicen que hay una mácula clínica Entonces algunos llegan y la definen como son los 5.5 milímetros centrales Realmente cuando ustedes hacen una oftalmoscopía directa pueden observar la mácula porque usted en una oftalmoscopía directa más o menos alcanzan a ver unos 30 grados y si ustedes le dicen al paciente que mire al centro realmente eso desde el centro hacia alrededor si cuentan 5.5 milímetros están abarcando toda la mácula del paciente y otros, para usar una definición mucho más fácil son lo que abarcan las dos arcadas vasculares temporales o sea, en la parte después del nervio óptico ese espacio que hay entre esas dos arcadas es lo que se llama mácula entonces nosotros podemos tener una lesión acá podemos tener lesiones acá, acá, acá y todavía podríamos decir que son pacientes con enfermedades maculares yo sé que esta mañana ustedes recibieron una clase de fisiología y anatomía lo que les llamó la atención es que cuando yo estudié eran 9 a 10 capas de la retina y resulta que ya en este momento tenemos 20 capas a nivel de la mácula y esas 20 capas yo al final se las pregunto a cada uno de ustedes y espero que se las aprendan son fáciles y lo más importante es que cada vez que vamos avanzando en la medicina aquí al final, que es lo que llamamos coroides ya hasta se está volviendo importante para nosotros porque ya estamos viendo patologías y daños a ese nivel que están involucrando la visión de los pacientes o que nos están ayudando a encontrar la causa y el tratamiento de esas enfermedades que antes probablemente no podíamos hacer manejo la diferencia entre la mácula y el resto de la retina es que trata de quitar todos los artefactos anatómicos para que lo que es la visión llegue o los rayos de luz lleguen exactamente a los fotorreceptores que son los que nos van a recibir la información y nos las va a llevar al cerebro entonces, por ejemplo, la capa que son las bipolares son el doble en ese punto pero no es tan larga la longitud en ese punto para que tenga que atravesar la conectividad del fotorreceptor para llevar la información hacia el cerebro por eso es que es un poco deprimida y enseguida la van a ver en lo que se llama la tomografía entonces, cuando a mí me dijeron dar una conferencia de mácula yo siempre regreso a lo que es el doctor Gass el doctor Donald Gass es como el sabio que tuvimos nosotros y que hemos tenido durante toda la historia que ha escrito más a nivel de mácula que escribió estos dos tomos entonces, esperen ustedes que en 20 minutos les enseñe estos dos tomos va a ser muy fácil y así se consigue en internet y esto es lo que estudiamos los retinólogos y el día que uno se pueda saber estos dos tomos pues creo que ha sido una buena labor científica que ha hecho y que puede llegar a manejar los pacientes a nivel de mácula no solamente los retinólogos se aprenden esto y esto es el índice de estos libros entonces, lo que yo le quería mostrar en el índice es que hablamos de una mácula normal pero también hay daños que producen de la coroides lo que les decía ahorita hay distrofias que dan daños a nivel de la mácula o sea, enfermedades genéticas hay disfunción y enfermedades vasculares como la que habló el doctor Kevin que es la retinopatía diabética y otras que yo enseguida voy a hablar como de tres o cuatro que es las que más me importa dejar pero hay retinopatías traumáticas hay toxicidad por medicamentos hay enfermedades infecciosas enfermedades inflamatorias tumores de la retina que se localizan ahí enfermedades neoplásicas y aquí hasta enfermedades del nervio óptico que pueden dar manifestaciones a nivel de la mácula ¿por qué es importante la mácula? porque si ustedes miran las estadísticas miren lo que pasa en Visión 2020 sacaron las estadísticas de los pacientes que eran ciegos por alguna enfermedad en el ojo y miren como la degeneración macular relacionada con la edad que es una de las enfermedades que atiende la mácula ocupa el tercer lugar y otras como la que habló ahorita el doctor Kevin ocupa casi el quinto lugar de poder llegar a producir una ceguera en un paciente teniendo en cuenta que la primera es la catarata y la catarata es previsible o tratable lo cual podemos devolver al paciente de su ceguera en estas otras cuando ya están muy adelante no logramos volver la visión de los pacientes y si nosotros vemos el aumento de los pacientes con el tiempo que vamos a tener porque las poblaciones siguen aumentando y cada vez la población vieja se hace mucho mayor cada vez van a ustedes a tener en sus consultorios o en los de optometría o en los de oftalmología que les van a consultar por baja visión o por disminución de visión y una de esas enfermedades probablemente sea la mácula cuando pienso yo en una enfermedad macular en estos síntomas cuando el paciente tiene lo que se llaman las miodesopsias y que son las miodesopsias son esos punticos flotantes que puedo ver cuando miro una un fondo blanco un fondo como miras hacia el cielo son estas imágenes que están viendo acá que si yo las miro en una viendo una fotografía o viendo un paisaje los pacientes lo relatan como si fueran muchas veces como moscas o como si fueran telarañas eso nos tiene que hacer pensar que algo está pasando con el vitrio y que también puede tener una enfermedad macular el paciente el otro venden a ser las metamorfopsias una de esas para mi uno de los más representativos son los cuadros de Dalí yo digo que este hombre tenía en algún punto unas metamorfopsias porque era capaz de pintar un reloj de esa manera y eso es como los pacientes lo relatan yo veo la figura de alguien o de un cuadro la veo torcido eso les tiene que hacer pensar que hay una enfermedad macular los otros síntomas son las fotopsias que son estas imágenes que cuando el paciente está mirando hacia un lugar ve unas luces luces que se disparan y desaparecen así como las ven acá o cuando mueven la cabeza las ven eso puede ser porque el vitrio al estar tan pegado a nivel de la mácula tracciona la mácula y lo que hace es una despolarización rápida de ese punto y hace que a nivel cerebral se genere una imagen desordenada que son esas fotopsias entonces cuando tengamos estos tres signos más este que es muy importante que es un escotoma que se diferencia de las miedos óseas porque es una pérdida visual en un punto que si el paciente mira para cualquiera de sus lados siempre va a estar en el mismo en el centro eso es un escotoma y esto nos tiene que hacer pensar que el paciente tenga una enfermedad macular ¿cómo hago el diagnóstico? para ustedes lo más sencillo que deben de tener en cuenta es que el paciente mismo se puede hacer el chequeo en la casa y es lo que deben de enseñar a sus pacientes por ejemplo con los pacientes que tienen retinopatía diabética esto se llama la rejilla de Amsler la idea es que el paciente se tape un ojo y evalúe ojo por ojo porque si evalúa los dos no va a saber cuál es el bueno hay más de uno que en este momento se está tapando a ver si es capaz de ver la rejilla si la rejilla está recta está bien pero si empezamos a ver esto pensamos que el paciente tiene una metamorfose si no tienen a la mano una rejilla lo pueden hacer con cualquier imagen que tengan en sus casas puede ser un cuadro si este cuadro el paciente todos los días lo ha visto bien pero si yo le ordeno al paciente haga esto una o dos veces por semana si usted tiene riesgos y el paciente llega a relatarles algo como esto pues es hora de que el paciente consulte y búsquenle una enfermedad macular sospechale si no la ven remítalo para que sea evaluado ya tenemos como una herramienta más en nuestro consultorio pero hay otras herramientas de las cuales yo no me voy a detener mucho porque es lo que van a hablar en seguida con la doctora Carolina Sardi que es para mí el más importante es la evaluación de ustedes la biomicroscopía o el examen con su directo o indirecto si lo saben manejar lo otro es que tienen angiografías que le dijo el doctor Kevin ahorita es meter un medio de contraste y ver si filtre si ustedes ven la mácula normal aquí en el centro tiene una zona que se llama la zona vascular foveal porque si yo no tengo vasos en ese punto es un artefacto que se metería dentro de la imagen que viene para ser evaluada por el cerebro entonces ahí hay una parte que no tiene vasos que son 500 micras si yo veo algo de ese líquido en ese punto tengo que sospechar que hay alguna enfermedad y lo otro es esto es un corte que uno hace con un examen que se llama la tomografía óptica coherente que es como obtener entre comillas una biopsia en tiempo real y en tiempo en vivo lo cual nos muestra la curvatura nos muestra todas las capas cada una de las capas que yo les mostré ahorita están representadas acá ¿quién es capaz de decir las 20 capas en este momento? ¿alguno? y por ejemplo en las pruebas diagnósticas si yo tengo esa disminución de esto que era lo que vieron aquí que es esta depresión entonces yo aquí pienso que aquí está sucediendo algo y es muy sencillo ahí lo que el paciente tiene es una hinchazón o un edema macular y eso sucede en los pacientes por ejemplo diabéticos entonces les queda claro que queda o el examen o la biomicroscopía la angiografía y la tomografía óptica coherente les voy a mostrar tres patologías una de ellas que hablaron ahorita de la diabetes pero esta que vamos a hablar de la degeneración macular relacionada con la edad ¿qué es lo que pasa en la degeneración macular relacionada con la edad? sucede que estos vasos que son de la coroides rompen hacia este espacio pero primero ¿qué ha sucedido? que el organismo no es capaz de remover lo que son los oxidantes de este punto y empieza a degenerarse el daño acá y esto produce unas imágenes que se llaman las drusas esas drusas con el tiempo van a dañar esta pared y hace que se venga una sustancia que se llama el factor de crecimiento endotelial vascular ese factor de crecimiento endotelial vascular va a hacer que estos vasos normales tiendan a producir neovascularización y la neovascularización rompe por acá hace hemorragias daña lo que son las capas de la retina daña lo que es la capacidad que tiene de metabolizar buenas sustancias ya sean los fotorreceptores o sangra y lo que hace es el daño de la visión en los pacientes en ese punto entonces existe degeneración macular relacionada con la edad húmeda o sec esta vendría a ser la húmeda que son membranas neovasculares que probablemente en estos momentos es una enfermedad de las cuales yo digo que está de moda porque por fin empezamos a ver que podemos tratarla y por último si usted no la trata lo que hace es una cicatriz y esto es lo que representa el organismo trata de defenderse de alguna forma y es de cicatriz si yo tengo una cicatriz en medio de los fotorreceptores evidentemente el paciente no va a poder volver a regenerar su tejido y poder visualizar bien por ejemplo este paciente en lo cual si ustedes ven eso hay un daño de todo lo que ustedes vieron ahorita en la angiografía y lo que hace es que sale puro medio de contraste quiere decir que ahí hay vasos que están filtrando este es un paciente que tiene el daño en ambos ojos y su visión es de 2800 y 2200 este paciente tiene el daño a nivel macular como la sospecho si yo empiezo a ver lesiones amarillas o hemorragias a nivel del centro tengo que sospechar que si el paciente tiene mayor de 55 años pueda tener esta enfermedad que se llama degeneración macular relacionada con la edad y miren que si yo le hago una angiografía a este paciente miren que está lleno de líquido debajo con quistes dentro de la retina y representan este líquido que está viendo ustedes acá a nivel de la angiografía tanto en este ojo como en este otro y lo otro que vieron ahorita con el doctor Kevin pues fue la retinopatía diabética no me voy a detener mucho en esto ahí ven como filtra y tiene la capacidad de filtrar a nivel del centro este centro lo que hace es edema macular el paciente diabético pierde visión súbitamente o rápidamente por dos cosas por edema macular o porque el paciente sangró dentro del ojo e hizo una hemorragia vitre eso son dos cosas que tienen que sospechar miren este paciente y este paciente después de hacerle el OCT miren la hinchazón que tiene a nivel del centro esta hinchazón va a hacer que no haya una buena conectividad y no se lleve adecuadamente la imagen a nivel cerebral y el paciente consulte por mala visión o por el escotoma que yo les decía ahorita este es un otro paciente que lo que tiene es una oclusión venosa central de la retina son pacientes que consultan por disminución súbita de visión de un momento a otro indolora no asociada a ningún otro síntoma y lo que tienen es que la vena central que es la que evacúa toda la sangre que ya ha sido usada se tapa y para donde tiene para donde salir esa sangre pues hace hemorragias múltiples porque se filtra a nivel de los vasos en toda la retina así como lo ven y lo otro entonces que empieza a hincharse la retina porque ahí es como tapar la alcantarilla de sus casas lo que hace es que se inunda la casa lo mismo le pasa a este paciente y está representado aquí en la angiografía porque vean estos vasos después de mucho después de mucho tiempo de haber colocado el medio de contraste ni siquiera las venas alcanzan a llenarse solamente las arterias y ya tardíamente alcanza a llenarse pero ya son muy tortuosas mírenlas aquí abajo y en la hinchazón pues la ven acá que lo que hace es que daña esa estructura que yo les mostré ahorita que debería ser casi negra o abascular y si le hago un OCT pues miren la hinchazón que el paciente tiene está lleno de quistes y esto hace que el paciente tenga mala visión pero no solamente son daños vasculares o enfermedades crónicas como las que acaban de ver el paciente puede consultar porque tiene un escotoma súbito y si tiene un escotoma súbito es que el paciente mayor de 50 años o puede ser también mayor de 40 o 45 años lo que tuvo es esto un agujero macular resulta que el vitrio con el envejecimiento normal del ojo que es una gelatina está adherida en algunos puntos y uno de los puntos más fuertes es la fobia y si ese vitrio jala y es más fuerte el vitrio que la retina para quedarse en su punto entonces hace un agujero y miren como lo hace acá esto es después de haber quitado la tracción donde el paciente de todas maneras permanece con líquido pero si esta tracción no se hubiera soltado así hubiera hecho lo que está pasando acá un agujero lo cual estos pacientes terminan en cirugía y hay que reposicionar ese punto quitando unas membranas y haciendo una cirugía que se llama vitrio retinal más les quiero llamar la atención de todas estas enfermedades de mácula porque el diagnóstico temprano muchas veces está en sus manos y está completamente comprobado que el diagnóstico temprano oportuno puede mejorar la visión y ayudar a los pacientes a que sean independientes en sus actividades de la vida diaria no crean que solamente un paciente que quede ciego por un ojo o por los dos ojos va a influenciar sus familias y va a influenciar la sociedad porque vamos a tener que gastar más dinero en nuestros impuestos tratando de sostener las personas que necesitan de más ayuda tanto es que hay estudios como este en lo cual les muestran que perder si ustedes ven aquí es si usted no tiene pérdida visual si usted tiene pérdida visual del campo visual unilateral si tiene pérdida visual bilateral y si la tiene severa y miren como va aumentando con los años o sea si usted no tiene ningún problema en 6.525 pacientes mayores de 60 años se comprobó que solamente 1.9 dicen me siento inconforme para leer pero mire si usted tiene una severa el 15% se siente inconforme para leer o no es capaz de leer y miren los que tienen que utilizar una ayuda para poder caminar se llega al 10% y si es bilateral hasta el 17% pero miren la posibilidad que usted tenga una ruptura o una fractura de cadera puede ser hasta el del 16% entonces miren que un daño visual de un ojo a nivel de la mácula puede generar en un daño severo para sus familias o para las familias de sus pacientes ahora para finalizar la conferencia les quiero mostrar qué es lo que oyen ustedes ahorita ustedes ahora oyen los antiangiogénicos y en los antiangiogénicos se encuentran tres lo que es el abastin el lucente y el alia afliverset ranivisumab y bebadizumab yo digo que es una regla es un juego sin reglas porque todavía no sabemos cuál sirve más para uno cuál sirve más para otro lo que sabemos es que al menos nos dio una oportunidad de manejo en muchas de estas enfermedades como fue la degeneración macular la oclusión venosa y la retinopatía diabética y algunos pacientes miopes altos que hacen daños por membranas neovasculares a nivel central miren esto es como cuando yo pongo el afliverset perdón el ranivisumab que es el lucentes yo meto un montonón como decir de partículas lo cuales van a ir a bloquear lo que es el factor de crecimiento endotelial vascular que les mostré ahorita si ese factor de crecimiento yo lo bloqueo que este es el factor de crecimiento pues ese factor de crecimiento que vieron en el video anterior no va a hacer que haya neovascularización y si no hay neovascularización pues el paciente no va a sangrar no va a disminuir la visión entonces de esta forma son que están actuando los nuevos medicamentos vamos a pasar por horas de tiempo un poquito más rápido el video y aquí hay otros unos lo que hacen es que se pegan al factor de crecimiento ya instaurado otros lo que hacen es que tratan de bloquear otros puntos que son los receptores que se llama la fliberset vamos a seguir el presente de los antiangiogénicos que es lo que yo quiero que se les quede es esto son hasta el momento la enfermedad se controla y no se cura que la enfermedad los antiangiogénicos lo que hacen es que buscar nuevas vías de aplicación como disminuir la frecuencia porque esto se coloca inyectado dentro del ojo una inyección o mensual o bimensual o de acuerdo a su respuesta entonces el paciente tiene que ir yendo a un quirófano cada mes a que le inyecten este medicamento dentro del ojo lo otro es que la mayoría de los pacientes solo estabilizan visión y que la cicatrización y la fibrosis siguen siendo la causa que todavía no hemos podido controlar totalmente de pérdida de visión en estos pacientes en una curva sencilla es antes de los anti-VIF seguíamos perdiendo los pacientes seguían habiendo más ciegos y más pérdidas de visión en el tiempo después de los anti-VIF comenzaron como este estudio en Australia a ver que empezaron a disminuir los ciegos o los pacientes de baja visión en el tiempo en los países que se está utilizando esto los problemas que tiene eso es que hay casos todavía que son funcionales y morfolóricamente simplemente no responden todavía a estos medicamentos entonces no se asusten que hay pacientes que todavía no hemos podido tratar algunas de estas enfermedades y que todavía nos preguntamos si al utilizar uno u otro algunos van a responder a unos medicamentos o el otro van a responder a otro por eso también van sabiendo de algunos pacientes que van brincando de medicamento en medicamento este es un caso del paciente que les mostré ahorita que así comenzó miren el líquido que tiene y después de poner medicamentos al principio colocábamos secábamos un poco pero después de poner unos no nos funcionó más y lo que hicimos aquí fue pasarlo a otro medicamento que es el Afliversed y con el Afliversed nos secó ya entonces vemos como probablemente lo que tenemos que hacer es personalizar un poquito los tratamientos vean acá que ya volvió otra vez su mácula a ser absolutamente o no absolutamente sino parcialmente normal en su anatomía lo cual hace que el paciente mejore un poco su visión de la que vieron al principio cuando se los mostré lo difícil de todo esto es que no sabemos que es el resultado satisfactorio porque probablemente en muchas de estas enfermedades tenemos mejorías de cantidad de visión pero la calidad de visión todavía nos queda un poco más difícil de manejar y saber que existen tratamientos que son mensuales tratamientos que son reactivos a lo que les dije ahorita y otros tratamientos que son proactivos que eso lo que quiere decir es que todos cada vez personalizamos y personalizamos más de acuerdo a la respuesta de cada paciente una estrategia de esto es que ustedes aprendan que no todos los pacientes responden igual y no todas las enfermedades responden iguales entonces y que todas las enfermedades no son iguales en sus manifestaciones llévense ese datico para la casa y que como decía Mandela en resumen de lo que él decía es esto que se les debe quedar hay situaciones en las que no se puede perder el tiempo y las enfermedades maculares son una de ellas si sospechan una enfermedad macular entre más rápido consulten más rápido lo tenemos ustedes oyeron a Mandela diciendo eso muchas gracias a todos los que estuvieron acá y gracias a todos mis compañeros que ayudan a que esto se dé gracias a todos los que nos